Soy un ganador que llegó a la vida como un perdedor Pero le di la vuelta a la cosa si me la peló Sigo de frente sin miedo al éxito Si me caigo me levanto Pero más cabrón no hay comparación Soy un ganador que llegó a la vida como un perdedor Pero le di la vuelta a la cosa si me la peló Sigo de frente sin miedo al éxito Si me caigo me levanto Pero más cabrón no hay comparación Mil veces gasto mi suela y mil veces compro una nueva Siempre estaré por delante aunque todo les duela Nunca lo acepto pero de todo yo soy el que tiene más candela Hoy vine a romperles la cara con la cosa verdadera No la mierda que tú inventas Escupo fuerte como una escopeta Llego sin nada y me voy con todo Vengo a enseñarles cómo ganar todo Voltearon bandera porque son bien jotos Espero y no quieran toparnos a todos Somos ganadores de un par de copiones Los dejaron solo en los escalones Luego llega un ángel y le dice no llores Si te vienes conmigo tengo unas misiones Yo Tengo unas misiones Yo Tengo unas misiones Yo Escúchalo bien Yo Escúchalo bien Esto es para ti, para ti, para ti Para todos los que pidieron un paro Y a la vuelta no hicieron nada por mí ¿Querías beef? Ven te doy beef y te comes mi shit pendejito alucin De tu palacio yo soy el king Lo suelto gangsta dominando el beat Que te quede claro cabrón que estoy aún así Yo tengo algo que te faltaba Tengo estabilidad mental Estabilidad verbal Pa' poder matar a los que no le pueden dar más Te quedaste arriba y no creo que vayas a bajar Quiero ganar el juego, terminarlo Ya saben que traigo que soy un malandro Ando donde quiero, siempre con mis changos Venimos de abajo todos motivados Primero es la guerra y luego es la paz Digan lo que quieran, traigo un arsenal Luis L.P. Music me invita a grabar Hago un cagadero y ni cuenta se dan Soy un ganador que llego a la vida como un perdedor Pero le di la vuelta a la cosa Si me la peló Sigo de frente sin miedo al éxito Si me caigo me levanto Pero más cabrón no hay comparación Soy un ganador que llego a la vida como un perdedor Pero le di la vuelta a la cosa Si me la peló Sigo de frente sin miedo al éxito Si me caigo me levanto Pero más cabrón no hay comparación